Gracias por tu amor, doymos gracias al Señor, doymos gracias, doymos gracias por su amor. Por la mañana, nos sabes cantar, nos alabanzas por Cristo salvador. Y tu hermano, porque no cantar, nos alabanzas por Cristo salvador. Y tu hermano, doymos gracias a Dios, que el Espíritu Santo nos guíe con su amor. Y tu hermano, para salir con él, y dice nuestro amigo, antes de salir. Y tu hermano, antes de salir, tu hermano da la mano, tu hermano da la mano. Bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido. Bienvenido a la casa de Dios. Amén.